Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, como ustedes lo pidieron, como ustedes lo exigieron, traje a una persona muy importante desde el norte de mi país, ahora. Ustedes saben que estamos grabando en vivo totalmente y no podemos controlar los audios de allá afuera, pero trae caravana. Con ustedes, Enrique Pierro, el norteño. Oye, morrillo, tú manda. Oye, la gente bramó, dijo, ay, yo quiero a un norteño, yo también dije, yo quiero a un norteño. Ah, huevo, no sé si puede resistir a este, a un norteño. Tengo una debilidad muy fuerte con los norteños, también por eso te traje, porque, digo, bueno, primero, ¿cómo estás? Antes de que empecemos el tema, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Pues, o sea, está chingazo, me siento muy bien, me siento, pues, más que chingón, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te fue con la gente cuando, después del video? Porque sí, siento yo que siempre hay un cambio, porque independientemente de que te digan que si andamos, que si salimos, que si... Me fue muy bien, o sea, fue muy bien, les gustó muchísimo, a quien les gustaron es así, peluditos y eso, pues, gracias. Y este... Oye, que ya va a llegar a los 100 mil, seguramente cuando este video salga ya tiene más de 100 mil listas. Y empezó muy flojo, yo estaba asustado, dije, ay, no, pero si el video era muy bueno, la idea era muy buena, ustedes se portaron súper bien, la gente ahí le echó ganitas, y dije, ay, ¿por qué iba mal? Pero mira, ya, se compuso. Miren, por ustedes, ese video llegó casi a la meta, entonces, muchas gracias por eso, ¿eh? Yo dije, pues, tienes que venir. También a muchos de ustedes les encantó mi actitud, y créanme, así como me vieron en ese video, así soy siempre. Yo tenía como un prejuicio, no malo, pero decía, a lo mejor es un poquito difícil, pero ya que nos empezamos a tratar, dije, ay, no, pues, creo que a veces es bueno, pues, no llevar esos prejuicios, y simplemente intentar hablarle a la gente, y, ay, eres bien lindo. Yo, 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 de verdad, cuando, después de que grabamos así, me dijeron, pero eres bien payaso, y yo ya ves que te escribí, y te dije, es que no, yo te he defendido porque eres súper buen pedo. O sea, tú me puedes ver con la caja, con la jeta toda, este mamón, o sea, este güey, y así, pero me hablas, y la cambio, o sea, de, hola, ¿cómo estás? Súper relajado, o sea, yo no tengo pedos con nadie, ni en la vía, ni nada. A mí me inventaron varios chismes, o sea, de que ya andan saliendo, que sí. Andan a la parte, ¿eh? Quien se tuvieron que ver, que sí, después del día nos besamos, y yo dije, hola, ¿en qué momento? Sí voy a decir algo, ¿qué? ¿Qué vas a confesar? ¿No vas a confesar? Mamá, no en este canal. Ajá, o sea, les voy a confesar que, que sí me llegaron mensajitos que me decían, una cosa es que ya hemos hecho un video para tu canal, y otra cosa es otra cosa. Ajá, no, yo tenía que aclarar esto porque ya era demasiado, yo dije no. Y luego vemos que nos comentamos como bebé o así, pero ahí es como de plan de amigos, ¿no? Claro. Todavía no salimos de nada, entonces todavía no hay nada que confirme. No, no, no. Siento yo que el acento norteño es demasiado sexy para la gente que nos ve en Latinoamérica, que se hagan de cuenta que son muchos kilómetros desde el centro de la Ciudad de México hasta el norte. ¿De qué parte del norte eres y qué opinas del acento norteño? Soy de Culiacán, Sinaloa, norteño al 100% y este... Tengo un ex novio que es de Culiacán. Ah, bueno, yo también, tengo un hijo de... Hay acentos que créanme que no se les tiene ni nada, ¿eh? Que se hablan como... Y no entendiste nada, porque la gente está ya ancho, lo hablan muy rápido, pero se sentía como que esa dificultad yo a la verdad así. Bueno, pues llegando aquí a la Ciudad de México, pues ya como que los niveles, pero sí, güey, o sea, un acento norteño es puta. Ah, yo pues te chorreas, güey. Sí, yo también así, güey. Yo sí me mojo, yo sí, porque, o sea, por ejemplo, allá en el norte dicen que acá en Ciudad de México hablamos cantado, entonces nosotros, para nosotros, los de la Ciudad de México, según nuestro acento es neutral, a nosotros siempre vamos con bandera de neutral, y cuando vamos para allá luego luego se dicen, es que tú eres chilango. Claro. Pero a ustedes les moja el acento chilango, no. Comentan aquí abajo si les gusta, si prefieren el norteño o el chilango. Van a preferir el norteño, yo prefiero el norteño, si es de la Ciudad de México, güey. Ay, yo tengo una historia, ay, pero ¿para qué voy a hablar? Yo iba a hablar, no, contigo no es mi historia. A ver, como tú eres un oso, cabrón. No, salí con alguien, es bueno, no, es que, bueno, es que mi canal, la gente que me sigue desde hace mucho tiempo se dará cuenta que tuve una historia breve de amor con un norteño, evidentemente, pues yo me mojaba, o sea, yo decía, sí, este es el hombre de mi vida, pero después él me reclamó y me dijo, no digas que fuimos novios porque nunca fuimos, entonces, por eso ya no quería comentarlo. La típica. Ajá, pero está bien, porque una ya sigue empoderada, una es más perra acá todavía y aquí dándolo todo. Pero a lo que iba es que justo a mí los norteños, o sea, si yo fuera feliz con un novio norteño, entonces, si tú me quieres pretender siendo un norteño, ya tienes, ya tienes un punto de 10. Ya sabe, compañero. Ajá, mándame diario, no te hagas de voz, yo no me ofendo. Y yo así, no queriendo, pero puse el cachete, como si quiero, ajá, y así. Ah, es cierto, te traigo una sorpresita. A ver, a ver, veamos. Evo, te queda chingón. Yo creo que no tengo cara de norteño, pero... Te queda chingón. ¿Sí me quedó bien? Veo que sí. ¿Sí me andabas desconociendo o no? No, no, no está besuqueado. ¿Verdad? Me acabas de poner nervioso. Ay, ya me voy a tomar mi break. Déjame ir por agua. Traje un juego que se llama 5 segundos para ganar. Lo que consiste de este juego es que tienes que decir 3 cosas que se te unen en la mente en 5 segundos. Ok. Entonces, hay unas tarjetitas, obviamente, para que no digas, ay, ya traía las cosas preparadas. No, o sea, hay como, no sé cuántas tarjetas, como 500, 200, no lo sé. Y, pues, vienen con categorías. Y yo así tardándome dos horas en una hora de esto. Gracias. Me imagino a todos comentando. Sigo con las manos te volando. Ay, chiquito, espérate. ¿Qué es que debes saber qué es? Ahí está, ya. Ahí está. Pues, mira, este es el aparatito, que este es como nuestro reloj. Porque la vida tuvo un reloj más. Cuando estas cosas, cuando estas balines llegan hasta abajo, ya son los 5 segundos. Entonces, ejemplo, te voy a decir, di 3, no sé, no se me ocurre porque no las he leído. Dime 3 canciones de Madonna. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ese es el tiempo. Exacto, ese es el reloj, básicamente, el cronómetro, no. ¿Qué sería temporizador, cronómetro? No lo sé. Sigo nerviosa, perdón. Y, pues ya, no sé si tengas dudas, si lo expliqué bien o mal. No, sé con una tarjetita. Exacto. Y la leo y todo, y ya lo volteo, como un tiempo, ya empiezo a decir eso. Exacto. Entonces, ¿empiezas tú? Empiezo a escribir. Ok. Qué caballeroso. Sí, te voy. Ay, no mames, ya perdí. Menciona. Menciona 3 actores que hayan muerto. ¡Camba! Ya está, va, ya está ahí. ¿Vas tú o yo? Yo lo dejo. Tú. Ok. Miguel Galván. Ay, no sé, no sé, no sé, güey, no me acuerdo de nadie, ¿por qué? Estaba muy difícil. Ya, pues ya. No, era comediante, era comediante. ¿Vas tú? No, esa no, porque esa ya es de en medio, de en medio. Ajá, que no se vea. Yo te la leo y tú me la lees. Así ya no hay tiempo de pensar. Ok. Ay, está muy fácil. Eh, va, una, dos, ya. Menciona 3 habitaciones en una casa. Cocina, cámara y... ¿cómo se dice? ¡Ah! ¡Mierda! Ya perdí baño. Ah, pues baño, güey. Ya perdiste. ¡Pendejo, güey! Estaba muy fácil la tuya. Así como puedo ser norteño, puedo ser pendejo. No, no, yo me di cuenta, ahora voy yo, voy yo. Tú, yo la saco y tú la lees. Pero no, tenga tiempo de pensar. Menciona 3 películas de extraterrestres. Ya perdí. Aliens contra extraterrestres, depredador contra alien y... ¡Chickleiro! ¡Ay, lo que me lo creí! ¡Esto, mamá! Yo creí que no me iba a lograr así, que no se me ocurre ninguno. Muy bien, el aplauso para el total. ¡Ah, va así! Ya sé, el que gane, le compra a alguien algo de la tienda, algún antojito. Y para ir así, y ahí terminamos de grabar. ¿Cuántas rondas? Cinco. Están muy chiquititas, ¿va? Bueno, va. Llevamos una, yo llevo un punto, llevamos dos rondas, esta es la segunda ronda. Va. Menciona 3 músculos, está muy fácil para ti. Pecho, nalga, cuadricep. Menciona 3 muebles de oficina. Escritorio, estante, ¡ah! Y repisa. ¡Ja, ja, lo logré! ¡Qué resorcibado! ¡Uy, no, está difícil, ahí se te hace pensar esto! ¡Aplausos, por favor! Sí, por favor. Esta es nuestra tercera ronda, ok. Ok, creo que vas a perder. Menciona 3 tipos de juegos infantiles. Han de disculparnos, pero la batería, la memoria se llenó, entonces tuvimos que hacer un corte comercial. Pero ya queda anulada la de juegos infantiles que fue la que había sacado, porque, pues, si no, es trampa, ¿verdad? Menciona 3 marcas de donas. Vas. Crispy Green, este... ¿Cuál otra? Las que vengan ahí, no sé, en la... Globo. La Globo. Pues ya. Esperanza, ya perdiste. Pues ya perdí. Bueno, menciona 3 slogans famosos. Está fácil, papi. Pues no creo, ¿ya? Ya. ¿A que no puedes comer solo una de sabritas? Gancito, recuérdame. Oh, no, no, entiendo, no pude, no, no, no. Esa es la última ronda. Vas. Ok. Sí. ¿Lo doy a ti, va? Sí. Ahí te la doy. Ah, está muy fácil. Ah, no, no. Ok. Menciona 3 frutos o verduras amarillas. Pero, pues... Ay, llueve. Ya pensaste. El plátano, este... Guayaba y... Ah, mierda. Manzana. Manzana. Ya perdiste. No, gané. Ustedes se iban a tener que ver. Ganó, ganó, ganó. No me importa. No, ya habías perdido. Me toca. Me vale, me vale. Es mi juego, güey. Yo vengo a ser famoso aquí. Quiero mi juego. Ándale. Ok, bye. Ahí está, ya lo has dicho. Menciona 3 bacterias. ¿Bacterias? Bacterias, dice. Ay, no, pues... Ya perdí. No, bueno. El COVID. Pero no. El COVID no es bacteria. Es virus. Punto gana. Aunque él me tiene que pagar las cosas. Última ronda. Punto gana. Aunque yo vaya ganando. Menciona 3 tipos de mascotas. Perro, gato y... Ni siquiera le diste la guay. Perro, gato y cochi. Y qué ha cocheado. Menciona 3 ingredientes para pizza. Harina, huevo, jitomate, queso, pepperoni. Dijimos 3. Pero ya dije, ya dije más. Dije por cualquier cosa que... No me la he dado. 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 Pues aquí yo pagando la... La deuda. La deuda. Ajá. Debe ser como buen norteño. Me encanta. Yo soy muy exigente. Pero en esta ocasión no. No voy a ser tan exigente. Se me antoja un gancito. Que hace rato dijimos gancitos. Y yo no pongo. No. ¿Cómo sería? Como un pastelito, ¿no? Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Bueno. Lo que usted quiera y mande. Pues ya está. Ahí sí me va bien el sombrero, ¿eh? Sí, sí. Igual yo, mira. Pues yo... Yo estoy esperando a que pague. Como debe ser. Sí está musculoso, ¿eh? Para los que andan preguntando que no sé qué. Y así, pues sí. Ahí viene. Papacito es mi rey. Mande. Aquí tienes tu gancito. Y te compré dos porque eres muy goloso. Ay, amo. Y se amó en los gancitos. Y otra vez viene el de la basura. Pero, a ver. Lo voy a putear, cabrón, ¿eh? Lo voy a putear. Ajá. ¿Por qué? Ay, cierto, perdón. A ver. Me cuida. Lo cuide porque no. Me van a decir que no. A ver. Miren. Cumplí, cabrón. Vamos. Babies, evidentemente ya me comí mi gancito. Gracias por ser buen pagador. Y por ser caballeroso. Ya ves. ¿Dónde te puede seguir la gente? Ah, miren. Me pueden seguir por Instagram. Estoy como Fierro G y un bajo MX. Y pues de ahí, pues pueden ver todo mi contenido. Y me pueden seguir. Ah, un paro. Síganme también ahorita en TikTok, güey. Porque no mames. Y de paso, vayan por favor a mis redes sociales. Arroba soy Damien Cervantes. Igual, denos likes. Denos mucho amor. Comenten. Todo lo que tengan que comentar, Raja. Comenten mucho si les gustó el video, si nos quieren ver más interactuando juntos o no sé. Y este, y pues nada. Por favor, suscríbanse al canal. Creo que es muy importante. Ya, espero que ya lleguemos pronto a los 300 mil seguidores. Bueno, suscriptores en YouTube que ya estoy ahí rascándole. Pero ha sido muy complicado. Por favor, si no estás suscrito, no necesitan a picarle y van a ver qué. Es más, suscríbanse a su canal, active notificaciones, tomen una captura de pantalla y mándesela a su Instagram que haga un sorteo de regalar pases rastis para mi onus. Oh my God. Pues ya está. Si se debe hacer, envíenselos. Igual a mí también para comprobar. Para comprobar. Amo, amo, amo. Pues ya, nos vemos en la siguiente aventura. Ay, perdón, pero veo por fondo de la basura. No me despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso. Cuídense mucho y adiós. Besote en el... ahí. Bye. Bye, cosas.